Todas quietas, arrancan las competidoras de la primera dominical en Offering Park, retrasa la yegua Lady Bourbon, se queda en el último puesto, salta rápidamente por el centro de la pista, la número 6, la yegua Miss Scusa a tratar de tomar la punta, ataca por la parte interna Planet Frolit, junto a ella lo viene haciendo Wishing Howard, más afuera está la número 8, Quid Style, dejando en el quinto lugar a la yegua Crichton Aire, más afuera viene apareciendo para el sexto Castle Board, por dentro trata de acercarse Antrim en el séptimo lugar, luego lo viene haciendo la tortilla Incession Dejando los últimos lugares a la número 10, Heart of the Beast, ante penúltima No More 5, penúltima por el 4, Rishing Strike, mientras que Lady Bourbon, tal como partió, está en el último puesto, 24-1, el primer cuarto de milla, Miss Scusa está adelante, Quid Style en el segundo, en el tercero viene apareciendo la número 5, Planet Frolit, en el cuarto Wishing Howard, en el quinto intenta acercarse la yegua Crichton Aire, junto a ella lo viene haciendo Antrim, luego trata de acercarse la número 11, Incession Se habla Eva, junto a la número 10, la yegua Heart of the Beast, dejando en los últimos lugares a la yegua Rishing Strike, ante penúltima el 12, la yegua No More Fire, dejando a Lady Bourbon y a Crichton Aire, en los últimos puestos, 48-2 para la media milla, por la parte de sentada de la cancha, la yegua Castle Board, está desplazando la número 13, se queda Miss Scusa en el segundo, desde el fondo mejora bastante Rishing Strike, por la parte externa, junto a la número 5, Planet Frolit, otra que trata de acercarse la número 10, cuando van al giro de la última curva, en 1-13, para los 6 furron, ingresan ya a la recta final de Goffre Impar, es la primera competencia dominical, la Castle Board en punta, pero tendrá que contener a Rishing Strike, que corre mucho por el centro, Rishing Strike, está desplazando, se va a la punta, se lanza ahora Heart of the Beast por el centro de la cancha, domina Rishing Strike, saca ventaja de tres cuerpos, para el segundo el 10, pero se escapó el 4 con el panameño Miguel Vázquez, y no puede parar, gana Rishing Strike, segundo Antrim, tercero para Planet Frolit, cuarto Heart of the Beast. ¡Gracias!